. Es mas adelante de atrás Uy! Hay una piedra espectacular al frente, mira Mira Pet ¿Estamos allá? Un momento un momento . Al punto A3 Momento, momento Vienen para acá La posición en el mapa Están teniendo fuego del otro lado El otro lado del río Copy Ok, Spooning Obvio, posicionen acá Civilia al norte En la orilla del río Cubierto Cuidado Me dispararon del Noreko Rumbo 30 por ahí Me decías Argento Posicionan de acá con Gobio ¿En qué tiro esos tiros? Hay un Un RPK No, no, pegaron acá Están acá al lado Noreko Uy, pásalo que de arriba No, no, no No, no Vamos, vamos, vamos Al Wiki, al Wiki, al Wiki Tenemos contacto al Wiki Contacto al Wiki Enemigo, a este Agua tío Estoy maledido, pero no he perdido la vida Tira Tira Esto se espera No puedo cambiar Tírame uno de los otros Tira 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 Gracias por ver el video.